Hola, hola, ¿y eso te quiero? Hola, hola, hola Uh, empezamos bien, ¿no? ¡Hostia! El trigo, el trigo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 que se para ahí. Lo volví a hacer, ¿eh? Buena. Vale. 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 Esto no tiene precio. Dejar en la guinda para el último es... ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Que cés, eh! ¡Uuh! ¡Que cés! ¡Que cés! ¡Que cés! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenísima, Diego! ¡Gracias, Juan! ¡Gracias, Juan! ¡Gracias, Juan! ¡Qué lindo! ¿Por aquí arriba? ¡Por aquí arriba! ¡Oh! ¡Uy, cu**! ¡Gracias! 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 ¡Bump it up! ¡Woo! ¡Haha! ¡Woo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Distroje!